Chomp, 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 chomp Al antojo de las élites Chomp, 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 chomp Al antojo de las élites Bien nacidos, mal paridos, la percalaña de más nobles apellidos La mejor cluna, los mejores cuidados y la perla ese que jamás nunca nadie ha mamado Carne de antojo y de más que todo es poco, solo había que llorar para poder mamarlo Bonos modales, coles de pago, pero una educación que es una antología de lasco Para dar fino, de gustos caros, miel para boca de las mambes, club de campo Vibra de cine, de mal teatro, no entiendo por qué a la organización le llamáis barrio Buena familia, vida resuelta, tu estupidez es tanta como el nivel de tus rentas Pero muchacho, pero muchacha, te piensas que eres algo y eres un montón de mierda Desde la cuna y hasta la tumba Estamos presos del antojo de las élites, acofejados y al antojo de las élites Desde la cuna y hasta la tumba Vivimos presos y al antojo de las élites, subordinados y al antojo de las élites ¿Qué mucho tienes? ¿Qué poco vales? Dime de qué presumes, de qué universidad vienes Tú no lo dices, pero está claro, estudias para joderle la vida a los de abajo Ese es tu sino, ya estaba escrito, es tu naturaleza y en la nuestra hasta sufrirlo De cuello blanco y con ritmo de pago, tus méritos son tantos como el dinero soltado Tienes el don, tienes pose, tienes gancho, esa mirada que tienen los putos amos No cabe duda de que has trinfado, no hiciste ni aunque tu madre te escupie por el coño Todos tus pasos fueron bien dados, es cómodo nacer donde la vida pinta un triunfo ¿Qué te has pensado? ¿Qué te has creído? El dinero no lo es todo, sino mírate a ti mismo Si no, mírate a ti mismo El dinero no lo es todo, sino mírate a ti mismo Si no, mírate a ti mismo Si no, mírate a ti mismo Si no, mírate a ti mismo Desde la cuna y hasta la tumba Estamos presos del antojo de las élites Acomplejados y al antojo de las élites Desde la cuna y hasta la tumba Vivimos presos y al antojo de las élites Subordinados y al antojo de las élites A antojo de las élites A antojo de las élites Vivimos presos del antojo y al capricho de las élites Gracias por ver el video.